¡Suscríbete al canal! 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 Luciano Balbi. Silvio Romero. Leandro Somoza. Luciano Balbi. Luciano Balbi. Silvio Romero. Diego Mateo. Lucas Bernardi. Diego Mateo. Lorenzo Farabelli. Maxi Rodríguez. Pasó muy bien. Lorenzo Farabelli. Luciano Balbi. Silvio Romero. Dispara al arco. Pero por favor, así no puede ser. En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Va a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Lucas Bernardi. Lorenzo Farabelli. Diego Mateo. Lorenzo Farabelli. Maxi Rodríguez. Lucas Bernardi. El árbitro toca al silbato, anunciando el final de la primera mitad. En lo particular, su actuación me gustó muchísimo. Y estoy seguro de que a la gente también. Los jugadores deben estar muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrán mantener esa ventaja 45 minutos más. El marcador está 1 a 0. Quién sabe qué pasará en los segundos 45.